que pasa gente de youtube como están espero que estén bastante bien hoy estamos aquí en un tutorial express enseñándoles a la gente que inexperta que no sabe cómo descargar o instalar el mapa de amongus que fue hecho por julius esinor entonces ya lo pronuncie mal pero bueno vamos al link de descarga que les deje en la descripción del vídeo la review la reseña que hice pues vamos hasta abajo aquí explica todo que no debemos de modificarlo ni nada aquí imágenes todo vamos hasta la parte de abajo donde están los links vídeos instrucciones de instalación y aquí están don't watch don't watch ahí es donde tienen que presionar mcbe amongus versión 1.1 lo presionamos tiene un aportador el cual es a fly nos dirá están saliendo de la página de mcpn ustedes le dan clic y esperamos unos segundos bloqueamos eso sí hay que impedir eso porque si no vas va a ser molesto que aquí va a estar apareciendo que anuncios que para que te crezca el nepe que no sé qué ustedes denle bloquear bloquear ya le dimos a saltar publicidad y volvemos a dar bloquear no le damos en permitir y va a estar cargando las páginas se viene está cambiando la página constantemente bloquear nuevamente si vuelve a aparecer ustedes denle bloquear y a su chucha se desaparecen bloquear nuevamente fíjense es que cargan infinidad de páginas pero ya en un cierto tiempo ya deja de aparecer ya pasamos la publicidad le damos click this link y automáticamente nos da el permiso para descargarlo en este caso pesa 7.69 megabytes pero no yo no lo voy a descargar porque ya la tengo la típica frase del youtuber pues bueno ya después de descargarlo tenemos que entrar a un explorador de archivos en mi caso yo tengo es explorador explorador de archivos y entramos si les pondré el link en la descripción entramos a me dice internal internal storage entramos yo en mi caso se me descarga en la carpeta de descargas esos vídeos que tengo y aquí está dónde estás dónde estás acá acá está lo voy a señalar está como msp a mongoose yo en mi caso ya lo convertí en punto sí pero para que ustedes sepan vamos a tomar el ejemplo con el lado de batim le damos acá la parte de abajo donde dice renombrar presionamos y acá al final dice punto ms addon nosotros vamos a cambiarlo a punto con el punto ya está solo renombramos a punto zip y ya con eso automáticamente va a cambiar y pues ya ven aquí ya me apareció la donde batim punto zip y pero mi caso es ese en nuestro caso es en el mapa de among us y ahora que tenemos que hacer tenemos que crear una carpeta pero carpeta para que para que ahí extraer los archivos damos aquí nuevo en los tres puntitos nuevo carpeta y ahí le ponemos como ustedes gustan among us en mi caso among us map tutorial ahí está ahora movemos el archivo de among us que ya lo convertimos juntos y aquí a among us map ok le damos aquí en extraer aquí tres puntitos más extraer a los actuales esperamos a que se descomprima y ahí están todos los archivos nosotros ni siquiera en eliminarlo o moverlo otra vez a descargas como ustedes gusten pero ahora ya tenemos la carpeta donde están todos los archivos del mundo dejamos presionado la carpeta de among us map le damos a los tres puntos a mover a presionamos bien con punto mojan y minecraft world y aquí le dan ok ya no presiona ninguna carpeta porque son otros mundos le damos ok y automáticamente ya está instalado nuestro mapa bueno esta fue la forma manual porque puedes hacerlo tocar el archivo punto m se ha dado y se instalan bueno hay ocasiones en las que no y por eso este tutorial tutorial y no pronunció mal entramos a lo que es el minecraft bueno aquí ya estamos dentro del minecraft se supone que ya debe de estar instalado en nuestro mapa como nombre le pusimos among us map miren uy está cargando agua es que eso es que está cargando el mapa que instalamos y vamos hacia abajo y si ven tengo dos mapas este que es el segundo y acá es el que se nos acaba de instalar se ven 10 30 del 20 y ese es el 11 01 20 o sea que es este no es este porque fue el día de de creación del mapa entramos y automáticamente ya se va a mostrar todo va a cargar está está cargando ahí dice among us julius y aquí empieza a cargar todo y automáticamente si así se nos descargaría lado aquí presto billín uy quien sea porque ojalá guiado ayudamos otra vez al botón y automáticamente ya entramos a la sala espero les haya gustado este mi express tutorial que creo que se extendió demasiado pero pues bueno espero dejen su buen like se suscriban y dejen un comentario bonito nos vemos no 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 no